¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Para aquellos que no me conocéis, yo soy Noelia Talero, bienvenida un día más a este canal. Me paso hoy por aquí, como bien podéis ver en el título y en la portada de este vídeo, para traeros los favoritos del último trimestre de este año 2023, concretamente los favoritos de otoño. Ya hemos entrado en invierno, justamente el día 22 de diciembre lo entramos, y pues ya va tocando el hacer recopilatorio de esos productos que más me han funcionado y me han gustado, y por supuesto más cañales he estado dando a lo largo de este trimestre de esta estación. Así que no me demoro mucho más y os dejo viendo el vídeo. Vale, pues vamos a comenzar principalmente por tratamiento, ¿vale? ¿Qué os parece? Yo os voy a comentar que no suelo hacer los favoritos como otras compañeras que hacen toda la historia de maquillaje, que si prebase, base de maquillaje, todos los pasos, para nada. Yo, de verdad, los productos que me han gustado, pues son aquí y allá, o bien de tratamiento o bien de maquillaje, pero no voy paso por paso. Así que, pues voy a ir aleatoriamente, ya os digo, y como os decía, voy a empezar por tratamiento. Voy a comenzar con el desmaquillado de la piel, que para mí es fundamental y lo más importante. Y en esta categoría he empezado a utilizar un aceite desmaquillante low cost, que me ha fascinado. Me encanta y ya os digo, es la primera vez que lo uso, lo compro, y pensaba hacer una reseña, pero cuando ya lo terminara de probar con conciencia. Pero bueno, en este caso, como me ha gustado tanto, lo saco por aquí. Se trata del aceite desmaquillante de la marca Bifast. Este de aquí, como podéis ver, lo tengo ya prácticamente agotado. Y es que le queda un culín. Yo creo que esto en dos o tres aplicaciones lo tengo finiquitado. Es súper ligero, a pesar de ser aceite, porque ya os digo que es un aceite desmaquillante y contiene 11 aceites vegetales. Ahí es nada. Así que, tiene 150 mililitros y cuesta no más de 3 euros. Ya os digo que es, bueno, 3, no sé, exactamente no sé el precio. Como siempre lo dejo en la caja de información. Y contiene vitamina E. Es súper respetuoso con la piel. Desmaquilla increíblemente bien. Hay veces que cuando no quiero un desmaquillado así, ni todos los pasos de la rutina de desmaquillado, me lo pongo express. Es decir, por todo el rostro, ojos y labios, aunque lleve este maquillaje así de potente, me lo quita absolutamente todo. Es cierto que luego a lo mejor nos quedan unos cuantos más de resto, pero lo quita todo. Y el delineador que llevo es waterproof, es resistente, así que aún así lo quita también. Y lo dicho, enamoradísima y por el precio que tiene, lo voy a volver a reponer. Yo creo que se va a convertir en mi aceite desmaquillante de cabecera. De hecho, es una de las texturas que más disfruto en cuanto a manteca, desmaquillante o aceite. Pues este es el que más suelo usar. Y nada, pues, por supuesto, lo necesitáis en vuestra vida. Vale, vamos a continuar con tratamiento. Y en esta categoría tengo dos productos por enseñaros. Uno de hidratación facial y un contorno de ojo. Vamos a empezar por la hidratación facial. Y aunque esta crema la tengo sin empezar, ya os digo que he gastado un bote, que si no lo habéis visto ya en productos terminados, estaréis a punto de verlo. Pero este lo tenía también guardado y de hecho es el último que tengo por gastar. Es la última que me queda, ¿vale? Es esta de aquí. No está precintada, pero ya os digo que no la he empezado todavía. Me queda poquito por empezarla. Pero ahora he cogido otra de vitamina C. Esta concretamente es la de The Body Shop. Es súper ligera la textura, se absorbe súper rápido, hidrata la piel y la deja muy gustosita. Confortable, hidratada. Es para el día, ¿vale? Es para la mañana. Y es para todo tipo de piel. Yo que tengo mi piel últimamente muy reactiva, muy con tendencia acnéica como tal, es decir, me suelen salir muchos granitos muy fácilmente, esta crema me funciona a las mil maravillas. Ya os digo, he gastado dos tarritos y uno recientemente, el otro creo que a principios de año o cosas así, y este, por supuesto, lo terminaré gastando porque me encanta. Lo he ido cogiendo en revistas que salen mucho mejor de precio, pero aún así esta crema creo que nos sale a más de 15 euros o más o menos aproximadamente, ¿vale? Es una crema de día, hidratante, para todo tipo de pieles, de vitamina E. Y su olor es súper rico porque huele como a fresco y dulce a la vez. Creo que era de granada, me parece, o algo así. No me hagáis mucho caso porque concretamente no recuerdo. No, de frambuesa. Tiene, lo estoy leyendo ahora mismo aquí, ¿veis? Yo sabía que algo rojo era, no sabía si granada, frambuesa o fresa, ¿vale? De aceite de frambuesa. Así que, lo dicho, estupenda, maravillosa y me encanta, la seguiré reponiendo y usando. El contorno de ojos que llevo usando todo el año y creo que un par de meses del año anterior, de 2022, es este de Reeboks o Reeboks. Es increíblemente grande, cunde una barbaridad este contorno de ojos. Lo suelo usar tanto de día como de noche porque ya os digo que es que llevo todo el año, ¿eh? En serio, todo el año. Es de la línea Just y es el de agua de rosa y aceite de aguacate. Es muy, no diría denso porque la verdad es que es cremoso, tiene este formato de territo y ya veis, no me queda demasiado. No sé si se alcanza a ver ahí, que está ya en las últimas también, pero ya os digo yo que si tenéis la zona de la ojera sequita, este contorno va a funcionar súper bien. En mi caso, mi contorno de ojos, yo no diría que es seco, sino normal, pero hay veces que si no lo hidrato bien, el corrector luego me queda como resquebrajado y no me gusta. Pero con este contorno de ojos la verdad es que me funciona súper bien, me hidrata la zona, me la deja súper preparada. Te puedes maquillar a los 5 minutos de ponértelo porque sí que tarda unos minutitos o un par de ellos en absorberse, pero te la deja muy preparada y la verdad es que me gusta. Es tipo cremoso, no es demasiado denso a pesar de llevar aceite de aguacate y de verdad, una maravilla. Me gusta mucho, cunde muchísimo, ya os digo. Lo utilizo tanto mañana como noche, desde hace meses, yo diría que todo este año y encantada con él. No sé si volveré a repetir porque ya quiero cambiar, pero vamos, es una maravilla. Y también es low cost, o sea que lo tiene todo. Bueno, bonito y barato. Vamos a proseguir con un par de herramientas para el maquillaje. Tengo por enseñaros concretamente dos brochitas. Una de ellas para el colorete y otra para productos líquidos, cremosos. Vamos a empezar por la de productos fluidos. Si la veis algo guarrilla, sin limpiar, es porque la he estado usando para maquillarme ahora para grabar. Es esta última, que es verdad que la llevo usando como un mes y medio aproximadamente, pero mes más que suficiente para comentaros lo muchísimo que me está gustando. Se trata de esta brocha de Oriflén de la línea Jordani Gold. Me gusta mucho por su pelito, es súper suave, es muy densa, pero a la vez muy maleable, muy maligera. Y cuando ponemos la base de maquillaje, los coloretes y todos los productos así más cremosos, más fluidos, no deja línea, no deja marca de haber pasado la brocha. Los difumina súper bien, los integra muy bien con la piel y no necesita demasiado esfuerzo para hacer la presión, digamos. Así que ya os digo que es una pasada, me encanta. Además es súper bonita estéticamente, como veis, así en tonos negros y doraditos. Así que de verdad una maravilla. La forma creo que está súper bien, también así como biselada y creo que la necesitáis probar. Por otro lado, la de colorete, concretamente de la marca NARS, me venía en un kit de tres productos y es una pasada también. Como veis, es un formato pequeñito, tipo travel site, tipo así viaje. Y también es súper bonita, como veis, así en tono negro, muy elegante. Me gusta mucho porque esta se va a venir conmigo de viaje en cuanto me sea posible. Porque de verdad es súper manejera, para el colorete va súper bien. Incluso yo diría que para el bronceador en polvo también nos puede venir genial. Es súper suavita, lo mismo que la anterior que os he comentado. Y también difumina muy bien. En fin, ¿qué os voy a decir? Me encanta. Y ahora sí, comenzamos con el maquillaje. Vamos a empezar primero por, digamos, el tratamiento del maquillaje. Yo lo primero que hago es poner un bálsamo de labios para que me vaya haciendo su efecto, me vaya preparando el labio antes de empezar a maquillarme. Y así, mientras termino todo el conjunto, cuando me lo retiro, ya tenga el labio preparado, hidratado, sin pielecita ni nada de eso, lisito, para poner la barra de labios o el labio al líquido que necesite en ese momento. Y he descubierto, al igual que en la brocha anterior, este de la marca NARS, que es concretamente el Orgasm, ¿vale? Y es una maravilla, es una fantasía. Ahí podéis ver que tiene un tono rosado, súper bonito, súper coqueto, me encanta. Tú lo pones y te deja el labio, aparte de súper jugosito, muy hidratado, no es para nada pegajoso, es súper cómodo de llevar. Y ya os digo que hidrata y prepara el labio estupendamente para después poner el labial que en ese momento queramos poner. Y vamos, esto sí me ha encantado. Quizás el colorete no, pero el bálsamo de labios es una pasada y sí que merece la pena su precio. Pasamos a base de maquillaje y a lo largo de estos meses he estado dándole muchísima tralla a esta de Bourjois. Antes estaba muy con la Accord Perfect, que también es una de mis bases favoritas para toda la época del año. Es, al igual que esta, una base hidratante, una base que deja la piel súper bonita, luminosa, sin ser excesivo. Deja un brillito en la piel muy bonito. Tiene una cobertura media, diría yo, la podemos madurar sin ningún tipo de problema. Deja un acabado, ya os digo, natural, luminoso, sin ser excesivo, recargado. Esta contiene vitaminas, una mezcla así de vitaminas, y nos dice que va a ser una complexión radiante, como os digo, luminosa, es antifatiga, por lo que nos ayuda con el cansancio, y bueno, pues como que le da ese extra a la piel de energía. Me gusta mucho, mi tono concretamente es el número 51,5, 51,5, vainilla rosé. Sí que es cierto que ese puntito rosado no me termina de gustar, pero dejando la piel tan bonita, se lo perdonamos. Así que bueno, estaría mucho mejor si el subtono fuera neutro, porque yo soy de subtono neutro, el subtono rosado no me funciona demasiado, pero aún así me gusta mucho y me deja una piel bastante bonita, que es lo que a mí más me gusta de esta base. Pasamos a dos productos en crema, que desde que los tengo no he parado de utilizarlos, y son estos en stick de Essence. Son los últimos que ha sacado así más de lineal fijo, tanto el bronceador como el colorete, tienen el mismo aroma, la misma textura, el mismo modo de aplicación. Y son de la misma línea, creo yo, lo que pasa es de uno bronceador y otro colorete. Del colorete tenéis dos tonos, uno más claro y uno más oscuro. Yo concretamente tengo el más oscuro, que es el 30, rosé all day, y es de la línea, como os decía, Baby Got Blush, y el bronceador es el Baby Got Bronze. Y en el tono 10, Cinnamon Spice. El bronceador, si no recuerdo mal, creo que es el único tono que hay, yo no he visto otro, pero es un tono muy bonito, queda muy natural en la piel, no tiene subtono grisáceo, así que, por lo tanto, no tiene un subtono frío, sino más bien neutro, porque tampoco es cálido, no tira el naranja. Así que, para mí, es un subtono súper bonito, me gusta un montón, y deja la piel muy natural y muy bonita. Además, pues, hidratado, y su aroma, como a sandía o melón, es una pasada. Si no lo tenéis todavía, pues, estáis tardando, porque la verdad, se repone y se agota al momento. Es que huelen increíble, y te lo estás poniendo en la piel y dices, madre mía, con una sola pasada, mirad lo que pigmenta. El colorete es súper bonito, y yo creo que para luego poner uno en polvo, podemos utilizar muchas tonalidades que lo complementan súper bien. Y vamos a finalizar con dos productos, uno de ojos y uno de rostro. Vamos a empezar por el de rostro, porque vamos a seguir, digamos, con la temática. Y, concretamente, si antes os he hablado de productos en crema o en stick, ahora toca productos en polvo, ¿no? Así que vamos con esta paleta, que, aunque la tengo también desde hace no más de más y medio o dos meses, pues, me encanta. Se ha convertido en una de mis paletas, así, digamos, más para el día a día, y la utilizo muy continuamente. Es la de Corazona, la Silk Cheek Palette, y, como veis, el packaging es una pasada, súper festivo, muy para esta fecha, obvio. Y los productos, que es lo que aquí no importa, son una auténtica pasada. Súper sedosos, pigmentados, finitos, la verdad es que una auténtica maravilla, ya os digo. Yo le tiro más para el tono del medio, aunque fijaros que yo pensaba que era el que menos iba a utilizar, porque es demasiado estridente, demasiado fuerte, pero, la verdad, es el que más, sorprendentemente, estoy usando cada día. La verdad es que sí. No es hoy lo que llevo en el rostro, ni mucho menos lo que os estoy enseñando, pero también que quiero variar de vez en cuando. Y, bueno, pues los tonos, ya os digo, súper sedositos, pigmentados, una pasada. Fijaos. El iluminador es un tono así, doradito, no demasiado oscuro. Mirad, sin esfuerzo, cómo pigmenta esto. El iluminador es una preciosidad, refleja la luz, que es un gusto, y me encantan. Así que ya os digo que son mis favoritos. Esta paleta es una auténtica joyita, y si no la tenéis, estáis tardando, porque de verdad, es una pasada. Y yo voy a finalizar mis favoritos de este trimestre de otoño con este delineador de ojos, que sí es el que llevo concretamente hoy. Me lo pongo, ya me haga un maquillaje natural para el día a día, o un maquillaje súper potente, como este que estáis viendo, para la noche o para la fiesta, porque de verdad, para todo sirve. Es un poco polivalente. Se trata de este de Mina, es concretamente el de 24 horas pen eyeliner, en el tono 900, en el tono negro. Como podéis ver, es súper negro, tiene la punta de fieltro, y lo tengo ya casi gastado. Tengo otro por ahí, que me vino en la Primor Box, para reposición. Y por supuesto, ya mismo lo pondré, porque este ya me estoy haciendo el trazo en el ojo primero que me haga, bien uno o el otro, y me pinta de maravilla. Pero cuando hago el segundo, ya empieza a flaquear. Empieza a dejar de tintar. Así que, como os digo, tiene esta punta, que sí que es alargada. Yo creo que es bastante precisa. A mí al menos me funciona súper bien. Y, como veis, al principio, de una pasada, pinta súper negro, pinta súper bien. Es negro, de acabado mate. Ya os digo, ayuda a hacer la línea muy precisa. Y me encanta, porque además tiene una duración increíble. Hasta que no te lo desmaquillas, esto no se va de ahí. No se corre por las líneas de expresión que tengamos. Así que es una pasada. Me encanta. Y ya os digo, que ya mismo este se va a su sitio. Porque ya es que no da para más el pobre. Así que, nada. Estos serían mis favoritos de otoño. Espero que coincidamos en alguno. Ya me contaréis abajo, o si no los conocíais, si pensáis compraros alguno, lo que queráis. Abajo os leo, que me encanta leeros. Y, nada más, un besazo enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. Y que tengáis muy buenísima entrada de año. Que la noche del 31 sea magnífica. Y, pues, empecéis con buen pie el día 1. Un besazo y hasta el próximo. ¡Chao!